El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, dijo en la conferencia de prensa de este domingo 22 de enero que está de acuerdo con la propuesta de reducir la cantidad de diputados, así como de reducir a 50 los 262 municipios de El Salvador. Monseñor José Luis Escobar Alas, considera que es necesario hacer una valoración sobre la redistribución territorial, así como la cantidad de habitantes que estos poseen, pues a su criterio no existe una proporcionalidad adecuada de los municipios. Con relación a la cantidad de diputados, dijo estar a favor de la reducción tanto en la Asamblea Legislativa como en el Parlamento Centroamericano, además de disminuir el número de suplentes y asesores. El arzobispo también aprovechó para hablar sobre la recién aprobada Ley Integral del Sistema de Pensiones y recordó la petición hecha por la Conferencia Episcopal sobre un nuevo sistema de pensiones. Este sistema que tenemos, pues ya ha calzado. Y es un sistema que no lo digo todos, es que todo el mundo no funciona. Es de paz, por decir, una vez pasada. Entonces, ojalá hubiera un nuevo sistema que comience con paja en líneas. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.